Estamos listos y de los creadores de la corona navideña y de la corona de Halloween viene un adorno primaveral para la puerta. Así es, un paraguas muy floral, así es que vamos a ver la lista de materiales. Para el adorno con paraguas necesitamos paraguas, flores artificiales, listón, naturaleza muerta, ¡Pum! Tenemos todos los materiales, güerita. ¿Cuántas flores va a llevar? Quiero una docena de tulipanes, por favor. Uy, no me alcanza. ¿No? Ah, son doce. Justamente, tenga. ¡500 pesos! ¡Ay, qué vara, qué vara! De veras que estoy en espacio creativo. ¿Será por eso que no huelen y se echan a perder, verdad? Es que me contaron que eras alérgica. Ah, mira. Yo pienso en todo. Y entonces tenemos aquí la sombrilla. Tenemos la sombrilla y tenemos diferentes tipos, pues, follaje, este que es como más natural, esa muerta, como dicen. Y vamos a ir poniendo, pues, de uno en uno, ¿te parece? Sí, como de puesto. Como hacer ahí paquetitos de puesto. Exactamente. Pa' que te animes. Pa' que decore. Pa' que se anime la mujer, llévale un arreglo de flores. ¡Así, sean detallistas, caballeros! Porque luego es... Ay, no, es que no sé por qué mi relación está decayendo, pero... Nomás se casan... ¡Déjate, tengo hambre! ¿Qué hay de cenar? Nomás se casan y vaquetones. Y también las hay vaquetonas, ¿por qué no? También las hay, también... ¡Échenle ganas! ¡Arelense, échenle ganitas! ¡La llama del amor! ¡El segundo aire! Esas cosas, ¿verdad? Estos consejos les doy porque su amigo Martín... Martín soy. También soy terapeuta de pareja. ¡Vámonos! Mi maestro de ceremonias de 15 años. ¡Qué bárbaro! Eres un estuche de monedillas, Martín. ¡No, me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Lleve, lleve! ¡Mucho, dale! ¡Lleve, lleve! ¡Hay voces ya! A ver, agrégale. A ver, ahora cómo lo vamos a... No, qué hermosura, ¿eh? Ahí está. Ahí está, pero vamos a... Nada más faltaron más de estos. Esos ya se los iremos poniendo, fíjate. Vamos a meter el... La pieza de foamy, que vamos a... Pero... Cortadita. A ver, vamos a primero ponerlo y ya luego lo metemos. En uno pequeño, ¿no? Ahí está, chiquito, pero... Ahí está. ¡Sí! Lo vamos... École. Y ya pura varita así que decorativa. Varita de nardo. Estas están bonitas que están así como en espiral. Ahí está. También le voy a amarrar un poco. Es todo un arte eso de hacer arreglos florales, ¿eh? Algún día... Debemos tener una vecina que sepa hacer unos... Sí, si alguien sabe hacer, mándenos un mail. Mándenos mail, escríbanos a Facebook y pueden venir a enseñarnos... Cada vez hacen cosas más... Pero con flores naturales, algo así lindo, estaría muy bien. Para diferentes ocasiones, porque hay centros de mesa, hay el que le quieres mandar porque acaba de nacer un bebé, que el día de las madres, etc. Que el día de las madres, que me puse borracho y ya me sentí mal. Ahí está. Pues ya. A ver. Déjame, le voy a cortar un poco porque si no quedó muy grande. Exacto, solo donde. Ahí está. A ver, estoy abriendo un poco para... Y ahí está. Ciérrele. A ver. Ahí está. Porque lo vamos a amarrar. Espera, deja que salgan un poco más, que luzcan más. Yo te lo detengo y tú lo vas más. O sea, como que... ¿Más arriba? Sí, 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 para que ande. Mira. Sí, lucidoras. Y que la flor salga hacia afuera. Porque esto va a ser lo que va a colgar. Vamos a amarrarle aquí. ¿Qué te parece si nos haces un moño? Me parece bien. Como los que tú sabes hacer. Como los que solo tú sabes. A ver, esto ya no. Tú. A ver, vamos a pegarle ahí. O no tan cerradito, tal vez. Sí, no, mejor hay que hacerle un nudo acá abajo. Más abierto. A ver. Hagamos el moño, ya después vemos. Lo voy a hacer doble, ¿ok? Justo arriba de donde quedó el foam. A ver si queda bonito doble y si no con los... ¡Uy, no, hermoso! ¿Va? Sí va a quedar bien. Está buena la combinación. Quedan ad hoc. Espera. Con el paraguas. Y si tiene un paraguas por ahí roto... Que ya no le sirva para los chubascos y aguaceros, pues, decorativo siempre funciona. Está lindo para llevar también como arreglo y así lo puedes colgar en una puerta, en un... No sé, en un consultorio, si es algún médico y de agradecimiento, no sé. Algún médico. También está lindo. Acá está. Mira qué bonito. Ahí está. Súper lindo. Órale. Y es más, esto se lo podemos quitar mejor. Yo creo que sí, se lo cortamos. Recórtale. Y ahí está. Vean. Abierto. Chulada, nada más es cosa de ir ajustando. Podemos ir metiendo, me quedan espacios. Pero vean, qué bonito. Estos. Y lo colgamos en una puerta, con un clavito. Mira, por ejemplo, vamos a tocar el serrucho y... Hazme la muestra. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo lo ven desde ahí? Chulada de más güero. Vamos a ver el paso a paso en lo que acomodamos y... Le damos aquí el toque creativo. Modo de elaboración. Con ayuda del listón, crea un moño a la mitad del paraguas. En los pliegues del paraguas, coloca la naturaleza muerta y las flores artificiales. Colócala en un poco de fondo para que no se muevan. Y también puedes colocar un listón para poder colgar y quedar listo. Pues llegamos al final y yo ya vi a Vivian con su vestido rosa, ampón. Llegando con su paraguas también, porque también puede ser usado por una quinceañera y con todo y su cojín. Ahí, nada más me falta el chambelán. Yo soy un chambelán. Órale, tú le das el chambelán. Yo me apunto. Eso deberíamos de armar aquí. Y Pedrito nos va a montar la coreografía con Amorcito Loco. Me dijo que ya se la sabe. No nos los ha demostrado, pero bueno, está pendiente ese tema. Hasta cuetes va a haber. Muy bien. Muchos invitados va a saber de lo lindo. Y bueno, recuerden que siempre estamos en contacto y nos gusta escuchar de ustedes. Así es que súmense a nuestras redes sociales, nuestro Twitter para que nos dé un follow. Es arroba, guionbajo, creativo, tbc, el mío personal, arroba, vsilverstein. Y el mío es arroba, margen, que barba. También les recuerdo que estamos en Facebook como Espacio Creativo Programa de Televisión y también tenemos mail. ¿Cuál es, Vivian? El mail es espaciocreativo arroba pctv punto mx. Y fue un derroche de placer haber estado esta mañana con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Pásenla bien.